8-4, favorable a quién? Vamos a ver, nos pasamos la otra partida aquí. Que van 8-4, ganando de Alvarito Muñoz y Pedro Paterna. Es Aarón, ¿no? Tu compañero, Aarón? Diego. Diego. Dicen Aragonés. Aragonés, ¿no? Sí. ¿Y tú? A ti. Ok. Y a mí me dicen Pedro Paterna. Saludos para mi amigo Manolito de Albolote. Manolito, te saluda y suscríbete, suscríbete al canal Jaipetanka. Bueno, arriba Santi, Bolón, muy bien. Vamos a tirar a Alvarito Muñoz. Bien, pegado bien. 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 Bien pegado, Bragones. Bien jugado, Paterna bien, Bolón, está moviéndose bien sencillo, ¿eh? Bien pegado, bien pegado, bien, tienen el punto, el equipo de Bragones, Santi, y dos bolas en la mano Santi, parte de Paterna y Alvarito tres bolas, una de Paterna y dos de Alvarito, vamos a ver, otro bolón de Paterna. Bien pegado, Santi, bien, se queda, hace un simicarrón, tienen dos puntazos ahí, están plantando cara, Alvarito y a Paterna, Aarón y Santi, Aragonés y Santi. Vamos a ver, Alvarito, creo que va a tirar la que está embolichada. Pega la bola y gana el punto, bien jugado, bien. Pega para el punto, Santi. Bien pegado, bien, han hecho dos, esa de atrás también vale y se van al 6-8. Tienen el bolito cruzado, se les sale de pista, lo van a poner ellos, Alvarito la condiciona a unos 7 metros. La tarde está oscura, está medio nublado. Me está haciendo un mientecillo un poco fresco, hace falta ya, tanta calor. Están jugando bien la pareja, Aragonés y Santi. Buena bola de Santi. Buena bola de Santi. Falla, Alvarito. Falla, falla. Falla, falla. Falla, falla. Falla, falla. Falla, falla. Falla, falla. Falla. Falla, falla. Falla. Gracias. Creo que va el bolo, el marito. Vaya, el bolo, ojo, ojo al dato, eh. Ahora lo gana, tienen cinco golas en las manos. Pero no tienen bolas, el equipo de Lovarito Muñoz y Paterna, si acierta, pueden tener manos de cuatro o cinco, eh. Oh, bien pegado, eh. Tienen manos para cuatro o cinco. Tienen el punto y cuatro bolas. Tienen espacio de ochenta, ochenta, para meterlas, eh. Ya tienen dos, creo. O sea, también está, tres. Hay tres aragonés. Cuatro y los bolitos protegidos. Pienso se le va, está también, ¿no? Cinco. Cinco y seis, once, se ponen delante, eh. Once, ocho. ¿Y? Once, ocho. ¿Estás esperando aquí? Vamos, tú me ves, el pájaro este. Yo para ti que estoy jugando a la pájaro. A ver si me muevo la bola esa, eh. Saca la primera bola y sale seis. Ya saca veinte, para arriba y no bajas que no sale una bola. ¿Y a quién te toca ahora? ¿Qué se enfrenta ahí ahora? ¿El pirolo? El pirolo y mi paquito. No me digas. Esperarse un poco, ya os grabo. Juan, aguántalo un poco. Bien, Santi, bien. Vale, Álvaro. Vale, Álvaro. Vale, Álvaro. Álvaro. Bien pegado, bien. Hace un semi-carro, se va el volo atrás. Hace corto. Ahora creo que sí ha ganado. Ahora voy para allá. Mirad qué enfrentamiento hay aquí ahora. El paquito, el pelado. Con Quirolo. Mendía. Con el otro. Con Juanito. Se van a enfrentar los dos hermanos. Ahora lo grabaré ahora en terminar esta. Qué casualidad. Qué casualidad en las bolas esas que sacan salido y se enfrentan ellos. Uno de los dos va afuera. bien pegado bien, Álvaro. Bien pegado bien, Álvaro. Bien pegado bien, Álvaro. Bien pegado bien. Bien pegado bien, en el sitio. Maragonés. Falla Álvaro. ¿Qué nos quedamos? ¿2, 3, 2? Creo que acaba de ganarlo, Paterna. Ha dejado en el sitio. Está a tope en el chaval este, aragonés. Bien pegado, bien. Quedan dos por una. Ahora se le ha ido un poquito atrás, Paterna. Tiene que intentar condenar la bola. No se le pueden salir aquí. Tiene que pasar la negra adelante, dejársela adelante y complicarle si no. Vamos a ver, Paterna. Su última bola. Se le deja la partida en la mano. Se deja la partida en la mano, aragonés. Ahí lo tiene. Me acaban de salirse. Escuchad, ponese los cuatro. Ponese los cuatro, Alvarito. Ponese ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!